Hola, hola Hoy sabéis una cosa Que quiero ser la primera La primera de las primeras En llegar al día de los enamorados Siempre voy con retraso Un arbolito de navidad Lo publico después de Nochebuena Un... Las calabazas después de Halloween Pues oye, esta vez Voy a ser la primera Y además, hay pocos chicos Que yo lo sé yo, que cosen Pero oye, para los cuatro chicos que cosen Y para los dos que ven el canal Un joyero para que se lo regalen a su enamorada ¿Qué te parece? Muy bien ¿Verdad? Una cosa estupenda Entonces, vamos a ver ¿Es joyero o también puede ser costurero? Entonces, también nosotras Si tenemos un novio costurero O un compañero costurero Pues también se lo podemos regalar O alguien que le guste mucho Llevar sus cadenas y sus cosas ¿Eh? Que no hay que discriminar por razón de sexo Ni edad Ni edad No, de edad De edad no hablamos Eso ni se habla Bueno, entonces ¿Queréis ver por dentro Cómo es el joyero costurero? Venga Pues fijaos En el último viaje que hice Pensé Pensé que luego no Que luego no lo llevé a cabo Pero vamos, eso es muy normal en mí Pensé que me iba a llevar un... Me iba a llevar para el avión Pues una pequeña labor Pero luego no Luego Pues cambié de idea Simplemente Entonces aquí había metido yo O sea, si os fijáis Aquí se pueden meter Todas las joyas que queramos Todas las joyas que queramos Y lo bueno Es que se ven ¿Eh? Aquí podemos meter Lo escondido Lo que no queremos que vean Los joyones Y entonces aquí también Pues lo veis Metí cosas Metí Pues para hacer Para hacer el El ¿Cómo se llama? El perrito El perrito no Pero el llavero perrito Eso es El llavero perrito Ya veis Todas las orejas Se me han caído ahí Todas las orejas Bueno Entonces ¿Veis que puede ser un joyero Y un costurero? Bueno Todo puede ser lo que nos dé la gana Ya está ¿A ti te gusta el joyero costurero? Sí Vale Pues ¿Quieres que lo desarrollemos? Sí Vale Es que yo no tenía ninguna gana Entonces Para bien o para mal Este Este proyecto Se lo voy a dedicar a Juan Carlos Porque yo ya estaba Hace dos tres semanas Que lo tengo Lo tengo ya planeado Pero oye Me da mucha pereza Uy Hay cosas que me dan mucha pereza Y esta es una de ellas Pero lo voy a hacer con mucho ánimo Como debe ser Venga Para atrás ¿Empezamos? ¿No? Sí Vale Pues venga Vamos a empezar con los materiales Bueno Ahora en la cajita de información Mis chicos Os van a poner Con todo lujo de detalles Las medidas de cada De cada Telita Pero yo os defino un poquito Ya he acolchado la tela exterior Necesitamos tres cremalleras Una chiquitita Y dos más grandes Tres trocitos de tul Que también os pondré Las medidas de los trozos de tul Dos trozos de cinta de raso Estos dos trozos de tela Son para el bolsillo interior Y esto es para el forro interior Nada más Y eso sí Ganas de hacerlo Eso es lo más importante Ganas de hacerlo Vale Pues vamos a empezar Vamos a colocar Las cremalleras grandes Lo primero Entonces Derecho con derecho Bueno ya sabéis que el tul No tiene rebez ni derecho Pero si tuviera Yo recomiendo que pongáis tul Porque así se transparenta Lo que hay dentro Y no es Plástico Que a mí el plástico me da bastante grima Bueno pues entonces Ponemos derecho con derecho Y luego vamos a hacer Una costurita de refuerzo Entonces ya que subimos A coser a máquina Vamos a poner también aquí Esta derecho con derecho Y hacemos Dos de tirón Y hacemos también La costurita de refuerzo ¿Vale? Bueno pues ahora Cuando tengamos esta cosida Seguimos con el proyecto Bueno Ya veis que hemos puesto La cremallera Toda mona Con las costuritas de refuerzo Y ahora vamos a poner La siguiente cremallera Entonces es Sigue siendo derecho con derecho Hacemos así Costura de refuerzo Vamos a plantearla Que nos ha ido muy bien Como hemos planteado la otra Muy importante El cursor En el mismo sitio Muy importante No vaya a ser que pongamos Y queda muy feo Y también A la misma altura Ponemos Los remaches Ahí Muy bien Bueno yo Sola me digo Muy bien Me jaleo Ya sabéis que es importante Entonces Aquí Una vez que la hayamos cosido Pasamos costurita de refuerzo Y Ahora ponemos Derecho con derecho Sujetamos Con nuestros pajaritos Estupendos Uy el pajarito Me acabo de acordar Que luego los del culo del pajarito Se quejan Ahora Abrimos por aquí Y costurita de refuerzo Y ya Vemos lo que Como nos va quedando Bueno Que me he dado cuenta Cuando me iba a coser Esta cremallera Que antes De la cremallera Hay que hacer el bolsillo chiquitín Este bolsillo chiquitín Este bolsillo chiquitín Entonces Vamos a plantearle Tenemos los dos trocitos de tela Y lo de siempre Derecho con derecho Aquí Costurita de refuerzo Ahora Derecho con derecho Costurita de refuerzo Y Os enseño Cómo va quedando Mejor os lo enseño Antes de De unirlo a la cremallera ¿Vale? Para que queden los pasos Muy claritos A ver Que Juan Carlos Se creía Que Ese buruño Que he subido Hombre Era un poco el planteamiento Luego ya lo he colocado bien Y lo he puesto En la máquina En condiciones Entonces Me ha quedado bien la cremallera ¿Ves? Por delante Por detrás Entonces ahora Lo que hay que hacer es Unirlo Pero eso sí Con la cremallera Abierta Abierta Aquí Ponemos Un Alfilercito Para que no se nos Bueno Vamos a unir Los dos Lados Estrechitos Y ahora ya planteamos Cómo Bueno Ya lo podemos hacer de tirón Cosemos Los lados estrechitos Los dejamos Así Y unimos Los dos laterales ¿Se ha entendido bien? No No Bueno Pues entonces unimos Los dos lados Estrechitos ¿Vale? ¿Te parece? Vale Pues enseguida Enseguida los tenemos cosidos Porque esto es nada Un bit pass Bueno Ya hemos unido Los dos extremos cortitos Y por el derecho Nos queda Más o menos así Que es más o menos Este bolsillito Puesto De esta manera Entonces Por esta parte Es por la que vamos a unir Bueno Primero A ver Primero Pero lo vamos a hacer de tirón Primero Vamos a abrir la cremallera Y cosemos Por dentro Vamos a hacerlo bien Vamos a ver Con la cremallera abierta Vamos a pasar Dos pespuntes Que van a ser Por aquí Y por aquí Y vamos a dar la vuelta Y vamos a dar la vuelta Al bolsillo Y el bolsillo Le vamos a pillar Cuando Hagamos Este Esta costura De asentamiento Lo hacemos en dos fases Mejor No Yo creo que se ha entendido Se ha entendido Vale Pues entonces Lo hacemos así Y luego si acaso Lo explicamos Vale Pues vamos Vamos con ello Bueno A ver La verdad es que no es tan laborioso Yo me Me temía más Bueno Ya hemos puesto el bolsillo aquí Hemos puesto Las dos cremalleras Y como veis Me he pasado un montón O sea Lo digo por las medidas Es que me gusta coser muy cómoda Pero vamos Ya esto yo creo que es casi demasiado Entonces Eh ¿Por qué lo dices? Pues fíjate todo lo que sobra ¿No lo ves? Vale Sobra mucho Sobra mucho muchísimo Porque incluso Incluso De la tapa También sigue sobrando O sea Quiero decir que De la parte exterior Sigue sobrando Entonces Bueno Vamos a ver Lo vamos a colocar Bien colocadito Pero muy bien colocadito ¿Eh? Entonces Vamos a ver Si somos capaces de Vale Entonces Eh Tenemos que Unirlo A este A este forro Para que tenga fondo Y para que tenga Eh Hemos hecho mucha cremallera Mucha cremallera Y si no pasamos Una Eh Una costurita Por uno de ellos El bolsillo Es un bolsillo entero Y lo que queremos son dos bolsillos Entonces Vamos a Pasar Una costurita Por aquí O sea Que realmente El bolsillito Podríamos haberle dejado Para el final ¿Eh? Eso es lo que nos indica Que el bolsillito Que lo veis Que está aquí Bueno Vamos a pasar una Costurita Por aquí Por aquí Por aquí Y vamos a dejar Este bolsillo Así de grande Y este bolsillo Así de chiquitín ¿Os parece? A mí me parece que sí ¿A ti qué te parece? Que es la única forma Pues entonces No hay otra Vale Entonces vamos a coser Vamos a sujetarlo A mí me gusta sujetarlo Todo por aquí Evidentemente Las cremalleras Las cremalleras Deben de estar Abiertas Más que nada Para que Rematemos Ahí Rematemos Ahí Bien rematadito Y no se nos escape Nada Vamos a ver Abiertas Pero juntitas Juntitas ¿Eh? Que no me entere yo Que están abiertas Y no están juntas Vale Bueno Pues entonces Vamos a hacer esto En la máquina Y ya vamos a aprovechar Para poner Las cintas Entonces Si veis Son cintas recicladas De otra De otro trabajo No sé de cuál Pero Lo que vamos a hacer Es cortarlas Vale Bueno Entonces Aquí pasamos Un pespunte Por aquí Y otro Por aquí Para indicar O sea Para hacer los bolsillos Vale Esto es una Un trabajito Y ahora Aquí Lo que hacemos es Hallamos punto medio Vale Hallamos punto medio Fijaos que naranjita Más no me ha quedado Bueno Esto es que no lo he dicho Pero vamos Se nota que lo he acolchado ¿No? ¿Se nota o no? Sí Está acolchadito Con una guata Bueno En los materiales Hay que incluir la guata Del mismo tamaño Que la tela exterior Bueno Un poquito Un centímetro más A cada lado Vale Entonces ahora Esto lo vamos a sujetar aquí Esto lo vamos a sujetar El cordón Esto Que yo sé que no te gusta Que diga esto Los lazos Y yo siempre Uy Oye Parece que están mal No Pero vamos Seguro Mira Mira Pues hazlo con una regla Si tienes abajo la regla En la base tienes regla Ya ya Bueno pues venga Vamos a ver Aquí tenemos Ocho y medio Aquí está el nueve Y no llega el dieciocho Sí Llega el dieciocho Vale Pues ya está En el nueve Espera Pero claro Dieciocho Vale En el nueve Un poquito pasado el nueve Sí No es que es en el medio Del nueve La cinta Ahora yo creo que sí Vamos a ver Sí Yo siempre hago así Perfecto Así Perfecto Vale Bueno pues me gusta Poner Aquí Bueno entonces Ya vamos a hacerlo de tirón Cosemos esto Y luego Derecho Derecho Con derecho Cosemos todo Y dejamos una abertura Para dar la vuelta Vamos a costuritas Bueno pues ahora vamos a recortar Vamos a hacer ya La depuración de la tela Cuando llegamos a la abertura Dejamos toda la tela Para que tengamos más espacio O sea tengamos más margen de maniobra Metiendo la telita Queda más rematado Las esquinas siempre se cortan Y ya está Bueno pues ahora lo primero Como dejamos un alfiler Vamos a Para no pincharnos Vamos a buscarle Bueno ahora las pinzas de cirujano Pizcamos siempre de la tela Que tiene Que está acolchada Para perjudicarla menos Bueno No nos hemos equivocado No nos hemos equivocado Parece mentira Ha salido de tiro Juan Carlos Vamos a No me lo creo No se lo cree De verdad Que poca fe en mi Y eso que yo no tenía ganas Pues me ha quedado monísimo Vamos a cerrarlo Para disfrutarlo un poquito Un poquito Bueno Hay que coser a punta de escondida Que no me enteré yo Que no lo Que no lo rematamos Vamos a hacerlo otra vez Pues enséñalo antes abierto Bueno Ah vale Si Vamos a enseñarlo abierto Ya no hace falta Vamos a ver Que os parece Es así Que os parece Que os parece Bueno Algún hilito Que ha quedado por ahí Esto es lo que hay que coser A ver Que os parece Lo quieres dejar quieto Es que yo no me puedo estar quieta Muy bien Esto es por dentro Este es por fuera Y ahora vamos a cerrarlo A ver si soy capaz De hacer un lazo En condiciones Es que no sé el plano Como queda Pues déjalo quieto Lo voy a cortar más Ahora mismo Que me molesta Que esté tan grande Ahí No me gusta Que estén iguales Bueno Bueno se quedan iguales Lo igual ¿Qué tal ahora? Más o menos Bueno ¿Qué os ha parecido? Lo voy a poner aquí Mono monísimo Mono monísimo Monísimo de los monísimos Voy a colocar un poco Bueno Bueno Que hemos salido Que hemos salido airosos Del joyero costurero Para el día de los enamorados Que llego la primer ¿Eh? No me he visto en otra Depende cuando lo invitas Bueno Pues más o menos Con un mes Más o menos Que ya está muy bien Nos vemos en el siguiente vídeo Si alguien se quiere suscribir hoy Porque ha llegado el canal De rebote Y le gusta Le invito ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo Vamos a empezar Cambia de plano A sus órdenes Cuando tengamos esta Bajamos y No No Para dejarlo bien colocadito Y lo cosemos A ver Lo cosemos A ver Corta un momento Corta un momento Que no sé Cómo es No te falta Que des palma ¿No has cortado? Corta un הנob's No 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 Sin